Música Buenas noches, como están? Mi nombre es Mauricio Agostini nos encontramos en el Hotel Virgo de Las Leñas es un centro de esquí ubicado en Mendoza, Argentina y esta noche les vengo a presentar un cóctel llamado El Sombrero Vamos a colocar una onza y media de Williamine Vamos a usar una onza de un vino Sauvignon Blanc de Mendoza Santa Julia Vamos a utilizar media onza de licor estrega seguido de un sirope de maracuyá y un dash de jugo de lima Vamos a proceder a colocar hielo a la cristalería y posteriormente para refrescar nuestro cóctel Vamos a batir Y servimos Lo vamos a decorar con unas hojas de menta unas láminas de pera Con esto hemos finalizado el cóctel El Sombrero Música 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 Música